Noticias Urgente Este es el momento que estamos transmitiendo en vivo Ahí está la imagen, gracias Este era el momento en el que Trasladaban a una mujer mayor de edad Que rescataban De esta casa Que se derrumbó A toda velocidad Con politraumatismos La ingresaban en una camilla Y en esta ambulancia Que salió en dirección Del hospital Santoyani Y que se trataba de una nena De 12 años Ya son varios reportes De los chicos y las chicas Que fueron O rescatados O lamentablemente como este caso de esta menor Que falleció por el derrumbe Siguen trabajando No hay a ciencia cierta Conocimiento De cuántas personas vivían allí Cuántas pueden todavía quedar ahí Sí, hasta ahora las descripciones Hablan de dos metros de escombros Y el trabajo Y una estructura inestable Que esa también es otra situación Es decir que Están yendo con mucho cuidado Para no provocar nuevos derrumbes Para no lastimarse Los mismos rescatistas Y a su vez Trabajando con celeridad Para Tratar De llegar lo antes posible Si sigue habiendo personas con vida Debajo de los escombros Son varias familias Las que vivían en el lugar También dijo Alberto Crescente El titular de servicio de emergencia ¡Gracias! ¡Gracias!